1 dice en el principio creó dios los cielos y la tierra cuando este principio de creó dios los cielos y la tierra nos habla de que al crear los cielos creó todo cuanto existe en el universo amén esto incluye planetas esto incluye galaxias esto incluye el cosmos esto incluye diga conmigo todo la creación pero aquí hay algo que es bien importante no lo vimos lastimosamente el tema de breche es demasiado profundo no lo pude ver la semana anterior pero no quiero pasarlo por alto porque tiene que ver con lo que vamos a estudiar precisamente hoy cuando en el principio creó dios los cielos y la tierra hay algo importante voy a hacerles esta pregunta existía el tiempo en ese momento existía el tiempo cuando dios creó los cielos y la tierra existía el tiempo todavía no porque dios no tiene tiempo dios no tiene el tiempo que nosotros conocemos hoy el tiempo del día porque vamos a verlo él empezó a decir y creó el día y creó la noche y creó los astros pero en el principio cuando viene esa palabra bereshit en el principio dios crea los cielos toda la creación del universo y la tierra miren todo el mundo se hace esta pregunta los científicos se hacen esta pregunta la nasa está trabajando en esta pregunta hay vida en marte ustedes que opinan hay vida en otros planetas perdón no 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 se preocupen por contestarme ahora y me hagan un estudio teológico yo quiero dejarles en su corazón una inquietud porque porque cuando veamos el estudio que estamos desarrollando de bereshit vamos a encontrar todas esas respuestas vemos que el señor dijo y creó dios los cielos y la tierra verdad y fíjese que no dice y las tierras dice la tierra es un singular un planeta llamado tierra y puntualmente en ese planeta llamado tierra empezó a crear que empezó a crear bueno vida que la vida aparece realmente en el verso 5 más adelante pero atención quiero detenerme en este verso verso 3 y dijo dios sea la luz y fue la luz observen que nosotros acabamos de cantar que la luz venció la oscuridad véalo conmigo porque cantamos ese canto génesis capítulo 1 verso 1 en el principio creó dios los cielos y la tierra verso 2 y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre las aguas y dijo dios sea la luz entonces vemos como la luz aquí a qué luz se refiere cuál es la luz perdón él la creación dios la palabra es la luz porque observen que la luz vino a ser creada más adelante en el cuarto día básicamente en el cuarto día dice e hizo dios los dos grandes lumbreras la lumbrera mayor y la lumbrera menor para que se soñore hacen en la noche e hizo también las estrellas es decir que cuando en el verso 3 nos habla de la luz no nos está hablando de la luz del día ni de la luz de la noche ni de la luz del sol ni de la luz eléctrica nos está hablando y dijo dios en el tercer día sea la luz diga conmigo la palabra en el libro de juan juan en el evangelio de juan que dice que dice jesúa dice yo soy la luz están captando esto miren qué lindo verdad porque mucho si usted lee detenidamente génesis berechit se va a dar cuenta uno se pregunta pero cómo es que en el verso 3 dice ya dice dice la palabra y sea la luz y porque entonces más adelante dice y creó y ordenó dios al sol y luego las estrellas y las lumbreras mayor y la lumbrera menor pero no era que ya había luz pero significa entonces que antes del tiempo de dios existía la oscuridad todo era tinieblas todo era oscuridad entonces dios dijo y sea la luz diga conmigo sea la palabra toda la palabra es luz toda la palabra es luz hasta ahí vamos bien muy bien vamos a nuestro para chá para el día de hoy papel y lápiz atentos un tema apasionante de verdad interesantísimo acompáñenme al libro de brechit en el capítulo 6 libro de génesis en el capítulo 6 amén lo tienen y vamos a tomar a partir del verso 5 por favor preste mucha atención esta mañana porque dios hoy va a hablar grandemente a nuestros corazones diga conmigo padre dispongo mi corazón para que seas tú hablándome en esta mañana padre que mi corazón mis sentidos aún mis emociones estén señor puestos 100% a tu palabra para que en el día de hoy haya una revelación de vida y de esperanza a mi corazón a mi espíritu y que mi vida pueda ser tocada y transformada a través del poder de esta palabra viva eficaz y penetrante lealo conmigo génesis capítulo 6 verso 5 dice la palabra y vio jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal está conmigo y se arrepintió jehová que de haber hecho hombre en la tierra y se dolió en su corazón y dijo jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho verso 8 lealo conmigo fuerte por favor pero noé halló gracia ante los ojos de jehová verso 9 estas son las generaciones de noé noé varón que dice justo era perfecto en sus generaciones con dios caminó noé y engendró noé tres hijos a sem a cam y a ya fed y se corrompió la tierra delante de dios y estaba la tierra llena de violencia y miró y miró dios la tierra y aquí que estaba corrompida atención porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues dios a noé he decidido el fin de todo es de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos he aquí que yo los destruiré con la tierra hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura ¿cuántas ventanas? una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida por favor subraye esto toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá mas estableceré mi pacto por favor diga conmigo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo dígalo conmigo la familia y de todo lo que vive de toda carne dos de cada especie meterás en el arca para que tengas para que tengan vida contigo macho y hembra serán de las aves según su especie y de las bestias según su especie de todo reptil de la tierra según su especie dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó dijo luego Jehová a Noé entra tú y tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación muy bien este texto de Berechit en el capítulo 6 estoy completamente seguro que usted lo ha leído n mil veces en muchas ocasiones pero hoy vamos a hacernos preguntas cuestionamientos no podemos leer cada texto porque aparentemente lo podemos entender con sencillez es muy simple esta lectura cuando nosotros vemos la palabra escrita nos daremos cuenta que fue escrita de una manera tal que cada uno de nosotros la podamos entender con facilidad pero cuando podemos entender con facilidad una escritura solamente la podemos entender con facilidad dígalo conmigo cuando tenemos iluminación es decir cuando yo paso tiempo con la palabra investigo en la palabra busco la palabra recuerden el lema que hemos sembrado en esta casa aprender la palabra amar la palabra y vivir la palabra cuando usted tiene eso claro en su corazón entonces será muy sencillo entender lo que leemos créame que la gran mayoría de personas leen estos textos sin ni siquiera hacerse la más mínima pregunta que es lo que él nos quiere enseñar así es que vamos a hacernos preguntas vamos al verso 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra observen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra estaba vacía dice que estaba en oscuridad verso 3 dice y dijo Dios sea la luz y cuando viene esa luz que es la palabra entonces viene en la palabra todo lo que hoy nosotros conocemos escrito en ella pero observen que los siguientes días hay cosas tan interesantes como que dice el Señor y creó dice el Señor vamos a verlo puntualmente dijo Dios luego haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para los días y empieza el Señor a decir en el segundo día dice y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día y Dios empieza a decir y fue bueno y fue bueno y era bueno y vio Dios que era bueno hay una pregunta interesante porque dice y vio Dios que era bueno será que acaso Dios podía haber creado algo malo o sea Dios dijo voy a crear la luna dijo oh y vio Dios que era bueno o sea que tal sería que Dios dijo oh me quedo bien o sea me están entendiendo porque Dios dice y dijo Dios a quien le dijo Dios o sea a quien a cual su hijo a él es decir porque es que y yo le digo a Fernando verdad y yo le digo a Miguel y dijo Dios a quien le dice Dios a él él está hablando consigo mismo él es Dios dice y dijo Dios sea es decir sea y después dice y vio Dios que era bueno pero finalmente dice y vio Dios que era bueno en gran manera cuando dijo Dios que era bueno en gran manera cuando formó al hombre cuando formó al hombre dijo y vio Dios que era bueno cuando en gran manera es decir que al hombre al crear al hombre le había dado a él una calidad superior a toda la creación y atención mujeres porque en el libro de Génesis dice y creó Dios al hombre y al crear al hombre dice que incorpóreo estaba quien la mujer podría explicarlo de alguna manera si me permiten usar este ejemplo este micrófono es la creación de Dios el hombre aquí está el hombre el varón y Dios dice wow es bueno en gran manera pero incorpóreo estaba quien la mujer es decir que el hombre y la mujer fueron creados en un mismo momento amén hay una pequeña diferencia entre uno y otro el hombre fue tomado del polvo de la tierra mientras que la mujer fue tomada de donde del hueso por eso es que son tan fuertes duras verdad son consistentes y después la pastora Pili les explicará algo muy interesante que vamos a ver más adelante en otro tema la importancia del nacimiento de una mujer y la importancia del nacimiento de un hombre es diferente el nacimiento de una mujer al nacimiento del hombre se produce un parto normal natural pero tiene una explicación muy interesante entonces vamos al punto en esta porción dice la palabra y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra que estaba pasando con la creación de Dios después de generaciones Matusalén y todos aquellos que habían pasado con anterioridad a Noé dice la palabra vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra cuál era la maldad de los hombres en la tierra cuál qué es el pecado la desobediencia el desconocimiento de la palabra porque pecar por ignorancia o pecar por omisión pero dice la palabra quiero que subrayen este texto la palabra la maldad dice este texto que la maldad de los hombres era en extremo es decir hoy existe maldad hoy tenemos maldad hoy tenemos una maldad impresionante hay corrupción hay pecado hoy en el siglo 21 pero con toda y la maldad que nuestros ojos hayan podido ver hasta el día de hoy no es siquiera un porcentaje mínimo de la maldad de los hombres en aquel entonces en aquel entonces la maldad de los hombres era inmensa era totalmente apaz era impresionante la maldad de los hombres tan fuerte era la maldad de los hombres que Dios vio la maldad de los hombres que era mucha observen era demasiada la maldad de los hombres había pecado y al haber el pecado aquí hay algo interesante permítame detenerme en este punto al hablar de maldad de los hombres intrínsecamente ese versículo nos está indicando que había desconocimiento de Dios es decir donde no está Dios hay maldad me están entendiendo si la maldad de los hombres era tanta indica entonces que los hombres desconocían a Dios dígalo conmigo el temor de Jehová están conmigo el temor de Jehová una situación interesante es que la maldad de los hombres era mucha porque los hombres no tenían el temor de Dios ya no importaba Dios prácticamente a lo largo de la historia de las generaciones anteriores hasta Noé la condición de ser justo de tener gracia de Dios se había perdido pero observen que dice inmediatamente después de la coma dice y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal usted está entendiendo este texto usted está entendiendo este texto yo quiero ir despacio en la enseñanza de hoy porque es interesante entender porque Dios determinó destruir completamente la humanidad porque las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre dice eran de continuo absolutamente hacer el mal están conmigo es decir que es la oscuridad la oscuridad es la ausencia de la luz me están captando que es oscuridad ausencia de luz que significa oscuridad significa pecado pecado significa ausencia de la palabra y si no tenemos la presencia de Dios ni el temor de Dios entonces la oscuridad la maldad de la humanidad era inmensa era total dice esta expresión del verso 7 del verso 6 perdón verso 5 del capítulo 6 dice que todo designio del pensamiento de los hombres y del corazón de los hombres era de continuo el mal entonces el mal aquí que significaba matar robar hacer todo lo contrario al plan de Dios eso significaba maldad pero por favor me están captando esto quiero que tengan presente algo hoy existe maldad si y hay gran maldad en la humanidad hoy homosexualismo lesbianismo muerte violencia terrorismo toda la maldad del mundo pero con todo y lo malo que veamos hoy en las naciones todavía ni siquiera estamos cerca a la maldad de aquel tiempo sobre la faz de la tierra está conmigo es decir que si usted hoy cree que ha visto maldad que usted ha visto cosas terribles que pasan en su nación o en otras naciones usted dice pero que terrible lo que pasa con estos grupos lamentablemente terribles de violencia pues no hemos visto ni siquiera lo que Dios vio en aquel tiempo en la creación me están captando es decir era algo extremadamente aberrante era algo extremadamente impresionante dice la palabra en el génesis capítulo 7 verso 6 que Noé tenía 60 años cuando completó el arca y aquí hay algo muy importante el señor cuando ve la maldad del hombre llama a Noé y dice la palabra que dice la palabra que halló en Noé un hombre que justo atención en medio de tanta multitud de maldad había un hombre justo diga conmigo un hombre que tenía el temor de Jehová está conmigo halló es decir pongámoslo de la siguiente manera en medio de toda la maldad de la humanidad que era tan inmensa había uno que por lo menos era menos malo que los demás usted me está entendiendo por favor preste atención había uno que por lo menos era menos malo que los demás porque aquí dice la palabra que era justo significa que si era justo era un hombre que tenía temor de Dios era un hombre que tenía un pensamiento bueno era un hombre que tenía un corazón bueno porque aquí hay dos palabras en el capítulo que estamos leyendo en el texto del verso 5 hay dos palabras uno es acción y otro es pensamiento perdóneme que haga este ejemplo cuántos pensamientos inicuos malos perversos han pasado por su mente alguna vez alguna vez usted ha pensado en una persona X y de pronto en el malestar en la molestia que usted tiene con esa persona en su mente usted ha dicho y ojalá y le pase un carro por encima que lo atropelle un tren que lo deporten que le quiten la licencia que le pongan un ticket bien caro para que se acuerde alguna vez usted ha pensado algo así todos los días de continuo pensamos eso me está entendiendo o sea aquí nosotros no podemos decir ay bueno si no era justo yo también justo está hablando de un hombre primero temeroso de Dios y cuando hablamos de un hombre temeroso de Dios dice que era contrario a estos hombres que de continuo pensaban en el mal todo lo que hacía era mal 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 buscando el mal el mal la maldad la maldad la maldad no había en ellos un pensamiento bueno será que hoy tenemos gente que todavía piensa de esa manera por supuesto que tenemos gente que todos los días su pensamiento y su corazón y la intención en su corazón es de continuo el mal entonces la pregunta sería que sentido hubo en que Dios hubiese destruido a toda la humanidad si hoy estamos prácticamente igual será entonces necesario que Dios nuevamente destruya a toda la humanidad será entonces son preguntas que necesitamos empezar a hacer para necesitar repito para que vayamos igualmente contestando en el segundo libro de Pedro en el capítulo 2 verso 5 dice y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos nosotros entonces vemos mis amados hermanos que cuando hablamos del diluvio en aquel tiempo y para aquel entonces nunca jamás había llovido sobre la faz de la tierra usted está claro en esto de tal manera que cuando Noé hablaba a la gente y les decía este el tiempo del diluvio va a venir una va a venir una una gran tormenta va a haber una gran lluvia sobre la faz de la tierra la gente que hacía la gente se burlaba la gente decían este que se cree de que es que está hablando este hombre que pensamientos tiene de donde salió a que religión pertenece de donde es este hombre porque observen que aquí hay algo interesante el no tener el temor de Dios significaba que ellos desconocían a Dios es decir en que deme una palabra por la cual usted sabe que un hombre desconoce de Dios como se llama las personas que no creen en Dios muy bien ateos entonces podríamos estar concluyendo que esta generación perversa malvada con un corazón de continuo en la maldad pues si no tenían temor del Dios que eran entonces eran completamente ateos dígalo conmigo sin Dios que significa que un hombre sea sin Dios hay otra palabra cual es ustedes la ustedes la han escuchado aquí con mucha frecuencia necio necio traduce sin Dios es decir que esta generación era una generación de necios era una generación sin el temor de Dios era una generación de continuo pensando en la maldad pero en medio de esa maldad Jehová encontró a uno que dice la palabra que era justo y este justo repito era un hombre que tenía dígalo conmigo integridad está conmigo era un hombre con integridad que significa un hombre con integridad atención que las expresiones que estamos usando debemos entenderlas con prudencia usted sabe que es la ética que es la ética denme una definición de ética ética es una ciencia un estudio en el que a las personas se les enseña a tener un comportamiento un buen comportamiento la ética la ética nos enseña principios la ética nos enseña valores la ética nos enseña modales la ética nos enseña comportamiento buenos días buenas noches cuánta ética hay en tu casa cuántos de tus hijos se levantan papi buenos días mami buenos días hijo buenos días hija cómo estás papi Dios te bendiga que te vaya bien eso es parte de la ética el actuar bien el hacer bien la ética muchas gracias cada vez que usted recibe un favor gracias cada vez que usted pide algo por favor usted podría tal cosa esos son principios de la ética pues un profesor de ética los alumnos encontraron que el profesor de ética de la escuela golpeaba a su esposa el profesor de ética que enseña modales respeto golpeaba a su esposa entonces le preguntaron los alumnos al profesor de ética profesor pero si usted es nuestro profesor de ética cómo es que usted golpea a su esposa y él les contestó acaso un profesor de geometría debe ser un triángulo o un cuadrado alguien lo entendió alguien lo entendió aquí el señor dice si tú eres un hombre justo y temeroso de dios debe ser una persona que cumplidora de los preceptos de la palabra ahora les pregunto atención a la pregunta invitación hoy al lunch para la pregunta atención a la pregunta atención a la pregunta noé justo delante de dios era un hombre cumplidor de la torá quien me contesta uno quiero la respuesta a ver hermana lupita era noé un hombre cumplidor de la torá dime contesta perdón era un hombre cumplidor de la torá era un hombre cumplidor de la torá porque no muy bien hermano feliz muy bien se ganó dos tortillas hoy porque para este tiempo de noé aún no estaba la torá estaba la torá viene cuando la torá viene en el monte sin ahí con moisés el pueblo de israel las doce tribus eso viene un poco más adelante vamos a cerrar con este tema pero quise hacer la pregunta porque entonces la pregunta aquí es porque dios halló a noé un hombre justo cuáles eran los parámetros de dios para que noé fuera justo porque toda la humanidad era malvada porque dios vio que eran tan malmados cuáles fueron los principios entonces que dios había dado para que este hombre fuera justo si no existía la torá en ese momento ahora no existía la torá en cuanto a que no estaba escrita bíblicamente según el monte sin ahí las tablas de moisés pero en el capítulo 3 cuando mencionamos la luz que dije que era la luz la palabra y esa palabra ya estaba instituida en la humanidad entonces ahora nos vamos a encontrar con algo interesante cuando el tiempo de noé existían siete dígalo conmigo siete misbat siete ordenamientos dígalo conmigo siete habían siete principios permíteme que avance un poquito con toda esta historia porque es parte del tema que estamos desarrollando hoy y cuando hablamos de estos siete principios fundamentales el principio número uno de la creación en ese tiempo era creer diga conmigo creer en Dios y ellos ya estaban faltando al primer misbat que era cual creer en Dios que dije hace un momento que ellos eran hombres sin Dios por lo tanto ya no creían en un Dios les daba igual hacer con su vida lo que fuera porque porque no tenían a Dios ese es el principio número uno que se llaman los preceptos noaicos de la ley de Noé usted conocía sobre esto creo que es la primera vez que lo menciono entonces número uno en los principios noaicos era creer en Hachén creer en Dios número dos no matar ese era un principio de Dios no matar ese principio no matar está luego escrito donde en la segunda tabla de los diez mandamientos en Éxodo muy bien número tres era prohibido adorar ídolos y estas culturas eran culturas idolátricas por lo tanto estaban infringiendo esa ordenanza de Dios número tres número cuatro en este tiempo era absolutamente prohibido todo tipo de actividad sexual corrupta entonces los hombres con los hombres las mujeres con las mujeres y atención que aquí hay algo extremadamente delicado los hombres con los animales observen que la palabra dice raeré de la faz de la tierra todo que dice no dice todo hombre que dice la palabra no 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 dice toda carne toda carne pero observen lo que tiene vida observen que aquí hay algo importante que hizo Dios envió un diluvio agua pero no pudo rear de la tierra a quien del agua a quien a los peces ves entonces no es todo lo que tenga vida aquí habla de lo que tenga carne en el sentido del hombre y de los animales porque porque tanto el hombre se había corrompido en su maldad que los animales habían sido parte de su maldición al punto de que los animales se habían corrompido al igual que el hombre explico usted sabe que los animales por su instinto el hombre el animal no tiene libre albedrío usted sabe eso que es lo que el animal trae instinto entonces aquí vamos a ir a entrar a un punto interesante cuando Dios ordena a Noé tomar de los animales una pareja varón o macho y hembra esos animales empezaron a enfilarse a encaminarse hacia donde hacia el arca como hizo como hizo Noé para que los animales llegaran al arca como Dios le habla a los animales y les ordena dirigirse a ese punto específico pero atención animales puros diga conmigo animales puros está conmigo por qué porque para ese tiempo habían mezclas de animales entre una clase de animal y otra clase de animal así como los hombres se contaminaban hombres con hombres mujeres con mujeres y otro tipo de cosas así mismo los animales también estaban incluso contaminados esto nos podría llegar a una conclusión perdóname hay un dicho popular por allí que dice que las cosas se parecen a su dueño no usted ha oído ese refrán popular las cosas se parecen a su dueño hay otro parecido pero no lo recuerdo exactamente pero atención con esto que quiero significar los animales ustedes algunos tienen mascotas en casa si usted no se ha dado cuenta cómo actúa una mascota de una casa un animal de una casa actúa una mascota de una casa actúa según actúan sus dueños usted ha visto usted dice el pastor que tiene que ver eso con la palabra estamos hablando de eso los animales imitan la conducta de los hombres está conmigo usted tiene una mascota en su casa usted luego tiene un animal dócil usted tiene un animal cariñoso usted tiene un animal gentil usted tiene un animal que ama le transmite amor los animales tienen sentimientos por supuesto que tienen sentimientos los animales tienen emociones por supuesto que tienen emociones usted regaña mi perrito en estos días hizo una maldad en la casa inmediatamente fue y se escondió debajo de la mesa y miraba así con los ojos así blanqueados y Phil le dice Bori ¿qué pasó? ¿usted cree que ese animal no tiene sentimientos? ¿usted cree que ese animal no entiende? ese animal actúa y la manera como nosotros comportamos en nuestra casa influye incide en la actitud y el comportamiento de un animal y Dios aquí lo sabía por eso dijo reaeré de toda la faz de la tierra a toda carne porque hay contaminación en ellos ¿está conmigo? número 3 entonces toda perversión número 4 todo tipo de perversión sexual era prohibida y este era un tiempo en que había una violencia sexual absoluta si usted cree que esos movimientos gay de hoy todo este tiempo de homosexualismo lesbianismo y todo lo que estamos viendo en el mundo eso es terrible déjame decirte es que no hemos visto todavía lo que en este tiempo se vivía número 5 el no comer atención no me puedo detener en todo esto solo lo quiero mencionar porque no lo hemos mencionado antes número 5 el no comer carne o partes de animales vivos wow esto es fuerte escúchame alguno de ustedes en sus países conoce la historia de los lugares donde sacrifican por ejemplo el ganado que hay hombres que cuando cortan el toro le colocan un puñal en el cuello a los toros y brota la sangre las personas recogen esa sangre y se la toman eso pasa en sus países verdad en sus países sucede que hay hombres o personas que cortan los testículos del toro y se los comen está pasando eso y los miembros de los animales si los consumen la biblia dice en esas leyes noaicas que es precisamente una de las grandes aberraciones que el hombre tenía el consumir partes miembros de los animales vivos una enfermedad una enfermedad de los hombres la gente con unos conceptos impresionantes haciendo cosas atroces la maldad del hombre era mala y sigue siendo hoy pues hoy vemos como eso todavía hoy se sucede luego dice que era otro de los mandamientos siete el no robar es decir nada nuevo todo estaba escrito y luego en el monte Sinaí en las diez en las diez en los diez mandamientos en las diez ordenanzas luego nuevamente las va a confirmar en la segunda parte de la tabla en la segunda parte de la tabla de los mandamientos es aquí el capítulo cuarenta y cuatro verso veintitrés que dice y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio es decir el señor tomó una determinación y dijo no puedo soportar más la maldad del hombre por lo tanto lo traeré de la tierra y solamente a uno que encontró justo le dice tú tu esposa tus hijos y las esposas de tus hijos subirán a esa barca y ellos serán la salvación del mundo observen entonces si usted observa esta historia vamos podríamos decir que nosotros descendemos de donde muy bien hermana descendemos de noé somos hijos de noé usted me está entendiendo vean lo interesante es decir el diluvio marca una historia antes del diluvio todas las generaciones anteriores al diluvio la creación y las generaciones anteriores a noé y después del diluvio hay un tiempo de post diluvio en el cual van a sucederse cambios en la humanidad a partir de quien a partir de la familia de noé los únicos salvos de toda la humanidad hasta ahí vamos bien hasta ahí vamos bien muy bien entonces vamos a ver en este tiempo que sucede antes del diluvio que sucede después del diluvio y veremos si la humanidad aprendió la lección que vamos a ver un poco más adelante en la torre de babel la generación de noé esta generación de noé como dice el versículo 6 verso 9 dice que eran personas que de continuo hacían el mal sin embargo repito no era un hombre justo los tres hijos de noé fueron quienes zen can y ya fed y cada uno de estos nombres determina algo importante zen significa que es un hombre de sabiduría dígalo conmigo un hombre de sabiduría can que significa que es un hombre aquí hay algo hay algo muy interesante diga conmigo es un hombre de calor un hombre caliente su sangre caliente de ahí viene esa expresión popular el hombre caliente la mujer caliente eso viene de esta expresión de can que significa caliente el personificar el calor el sensual de los deseos físicos ya fed que significa belleza y su legado básicamente es el arte la cultura y entre otras cosas así es que cuando nosotros vemos este punto de importancia nos damos cuenta que el diluvio marca el destino completo de la nueva humanidad dígalo conmigo un nuevo comienzo cuando la humanidad estaba de continuo haciendo el mal en la vida vemos que dios que es omnisciente y todopoderoso aquí hay una expresión muy interesante para considerar se arrepiente se arrepiente será que dios se arrepiente que dice la biblia dice que dios no es hombre para que se arrepienta ahora no puedo entrar realmente en todos los detalles de esto que es un estudio solamente permítame decirles cuando nosotros leemos esta versión en español que tenemos aquí la expresión dice se arrepiente pero realmente no es que dios se arrepienta o no se arrepienta cuando nosotros decimos dios sube dios baja dios ve no es que dios vea ojo no es que dios tenga ojos o que con la mano de dios o es que dios tiene una mano no dios es todopoderoso es decir dios todo lo sabe dios todo lo conoce por lo tanto el todo lo ve esta conmigo entonces cuando nosotros vemos algunos atributos o expresiones de dios en la biblia no son no son literalmente físicas porque dios no es físico dios no es no es el cuerpo está conmigo dios es dios entonces que sucede esto lo menciono porque es muy importante que tengamos presente que cuando dios ve la maldad dios entiende que el mundo está totalmente en caos y contaminado no es que dios se arrepienta porque aquí vamos a usar una expresión por favor definamos esta expresión el bien o el mal que entiendes tú por bien y que entiendes tú por mal hay dos expresiones en hebreo que es muy interesante mencionarlas en hebreo la palabra top significa bien significa bueno y la palabra rak significa malo ahora traduciendo el rap y el top al español realmente bueno significa diga conmigo que construye amén está entendiendo bien significa que construye y mal que significará lo contrario o sea que destruye o sea que daña o sea la acción de destruir por lo tanto cuando halló a noé un hombre justo un hombre bien era un hombre que construía mientras que toda la humanidad restante era una una humanidad como dijimos una humanidad rak o sea una humanidad que destruía te hago una pregunta eres un hombre que construye o eres una persona que destruye porque nosotros destruimos o construimos diariamente con nuestro pensamiento con nuestras acciones con lo que decimos con la manera o lo que hacemos diariamente construimos o diariamente destruimos como tú varón construyes en tu hogar eres la persona delicada con tu esposa eres el hombre amable cordial gentil amoroso cariñoso con tu esposa verdad si eres un hombre que construye entonces estás edificando en tu hogar pero si eres un hombre que destruye en tu relación afectiva con tu esposa una mala palabra eres una buena para nada o eres una ignorante o maldito el día que me casé contigo cosas como esas alguna vez has salido de tu boca una palabra como esta alguna vez has pronunciado palabras como sabes que mejor lárgate que no te quiero ver aquí alguna vez has pronunciado cosas como estas a tu hogar a tu esposa o a tus hijos cuántas veces le has dicho a tus hijos bueno para nada eres un inservible eres un vividor eres un no sirve para nada entonces cuántas veces nosotros construimos o cuántas veces nosotros destruimos en nuestro diario vivir no solamente repito mire la gente aquí hay algo muy interesante aquí todo el mundo habla del presidente el presidente que tenemos es que ese presidente no sirve es que ese presidente es malo pero es que tú no estás en los zapatos del presidente si tú estuvieras en los zapatos del presidente seguramente harías o tomarías las decisiones que él toma porque la responsabilidad de un gobernante es impresionantemente grande están conmigo entonces somos tan rápidos para juzgar las decisiones que alguien toma o que alguien hace porque a mí no me parece como ellos lo hacen yo no estoy de acuerdo como ellos decidieron tal cosa pero es que tú no estás en los zapatos de esa persona para saber por qué tomaron esa decisión entonces destruimos con mucha facilidad por lo tanto repito quiero detenerme aquí en este punto porque cuando Dios halló en Noé un hombre justo halló en Noé un hombre bueno porque era un hombre que construía es decir que mientras Noé veía la maldad del mundo que robaba que mataba que hacía todo este daño Noé se mantenía apartado de esa maldad y aún les decía esto no es de Dios ustedes deben buscar a Dios nosotros no sabemos ni quién es Dios ni nos interesa quién es Dios porque yo hago lo que a mí me parece por lo tanto la maldad del hombre es perdón la intención del hombre es mala cuántas veces usted ha dicho o usted le ha dicho a Dios Dios esto yo lo hago porque yo creo que lo tengo que hacer así cuántas veces hemos mencionado en esta casa que cualquier acción o decisión que tú tomes día a día debe ser una decisión conforme a la voluntad de Dios pero cuántas veces nosotros tomamos las decisiones a nuestra manera como a mí me parece cuando a mí me parece y como yo creo que las tengo que hacer Dios no me digas lo que tengo que hacer porque yo hago lo que a mí me parece entonces estamos hablando de que la intención y la maldad de nuestro corazón sigue siendo la misma de antes del mismo diluvio están conmigo muy bien en ese punto número 3 que usted observa en su pantalla dice que una vez en la construcción del arca era con un solo propósito ¿cuál? ¿para qué se construía un arca? dígalo conmigo para salvar generación generaciones la nueva generación es interesante notar que aquí la gente las generaciones de este tiempo no conocían la lluvia los vapores de la tierra se levantaban los vapores de la tierra y producían a la tierra le producían humedad después después del diluvio o cuando empieza mejor el proceso del diluvio ¿qué sucede? aparece la lluvia usted recuerda que dice la palabra en génesis capítulo 1 dice las aguas de arriba y las aguas de abajo ¿por qué Dios habla de las aguas de arriba y las aguas de abajo? ¿qué son las aguas de abajo? los ríos los mares los océanos ¿qué son las aguas de arriba? los cielos muy bien las lluvias excelente las aguas de arriba son las aguas lluvias ya estaban creadas ya existían Dios lo creó en el primer día en el principio creó Dios los cielos y la tierra todo cuanto existe entre eso están las aguas de arriba y las aguas de arriba van a descender ¿cuándo? viene un tiempo del diluvio y ellos por primera vez ven la lluvia y ellos por primera vez saben que es una inundación pero ellos no estaban preparados para esto apenas Noel les había pedido que vinieran y ellos dijeron no nosotros no queremos nada con Dios nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece como a nosotros nos parece ¿cuándo a nosotros nos parece? y cuando empezó el proceso de la lluvia que ellos no conocían y las aguas empezaron a crecer ¿qué hicieron ellos? ¿corrieron a dónde? algunos corrieron al arca porque dijeron hombre esto que Noé decía ese loco en verdad se está cumpliendo pero la gran mayoría de ellos corrieron según la intención de su mente porque si usted sabe que está lloviendo mucho y se está inundando ¿usted qué hace? ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? muy bien hacia las montañas la mayoría de los hombres corrieron a las alturas porque cuando vieron que las aguas empezaron a crecer ellos corrían y corrían a las alturas ¿qué dice el texto bíblico? dice que el arca la tierra fue completamente inundada y finalmente después de los 40 días y 40 noches el arca reposó ¿dónde? ¿en dónde? ¿en cuál montaña? ¿dónde? muy bien en Turquía en la montaña de Ararat que era la montaña más alta o sea o sea que aún todos los hombres que corrieron a la montaña más alta que nunca llegarían a esa cima y así hubiesen llegado habían quedado naufragados bueno la palabra naufragados no es correcto náufragos completamente porque el agua cubrió toda la máxima altura de la tierra es interesante esto ¿verdad? es interesantísimo entonces ¿qué hizo Dios? cumplió su promesa de exterminar por completo la maldad de los hombres hasta ahí vamos bien siguiente sigamos veamos la gráfica siguiente el arca es un tipo de Cristo y de la salvación ¿estamos todos de acuerdo en ellos? ¿cuántas veces nosotros le predicamos a la gente mire vengan a la iglesia congreguesen reciban la palabra ¿dónde es la iglesia? en tal parte uy no es que la verdad es que a mí me queda un poco lejos la verdad es que para mí 40 minutos hasta allá es terrible o una hora o las millas o el precio de la gasolina hoy es el partido de fútbol hoy es el partido de acá hoy es el partido de allá hoy tengo esto y tengo lo otro tenemos mil excusas posibles para no congregarnos y que dice la palabra sin dejar de congregarse usted no viene a la vida de la iglesia por compromiso porque los pastores Roberto y Pili usted no viene a la iglesia por compromiso con el hombre usted viene a la congregación porque tiene un compromiso con el padre que es una tipología este es el arca en la que estamos todos en este momento estamos en el arca y en esta arca diga conmigo en esta arca tenemos salvación a través de quien a través del padre a través de Cristo estamos bien siguiente entonces entonces que nos dice la palabra la construcción del arca tenía una única puerta y Yeshua es yo soy la puerta y aquí yo soy dice la palabra yo soy dígalo conmigo yo soy la puerta el arca tenía una sola puerta y tenía una sola ventana usted ha visto que hay muchas personas que colocan en sus youtube en sus imágenes de face el arca y se ha visto que colocan un arca con miles de ventanas como un crucero es un error porque el arca solamente tiene una ventana diga conmigo una puerta y una ventana esta construcción del arca nos habla de Jesús que es la puerta yo soy la puerta dice el Señor el que para el que por mí entraré dice la palabra que dice será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos muy bien construcción del arca el arca tenía muchas habitaciones y Yeshua dijo aunque hay muchas denominaciones él es el único camino diga conmigo Yeshua es el camino dígalo más fuerte Yeshua es el camino dígalo fuerte Yeshua es el camino muy bien siguiente ahora bien el arca tenía una sola ventana ya lo mencioné y una sola puerta que es la palabra y la iluminación ahora porque era importante la iluminación porque era tanta la inundación que todo estaba en oscuridad pero había una ventana por la cual se permitía entrar la luz ahora siguiente como comía como cabían todos los animales en el arca usted se ha preguntado alguna vez esto tantos animales en el arca como cabían tantos animales en el arca primero ya lo mencionamos entraron en pareja ¿cuál fue el último animal en entrar? esto es una broma ¿cuál es el último animal en entrar en el arca hermano Luciano? el delfín fue el último el delfín el delfinal el delfín que no entró porque él estaba en las aguas muy bien los peces estaban en las aguas ahora esta pregunta es interesante ¿cómo podían estos animales estar allí permanecer allí y permanecer ubicados según las especies tener alimento suficiente y dice la biblia que en el más abajo como decir en el sótano eran tres niveles ¿recuerdan? pero que en el más abajo en el último nivel ¿qué era? el más bajo ¿qué era ese nivel? era el depósito de todo el estiércol ¿usted se imagina el aroma del arca? ¿tenía qué? muy bien ¿por qué entró Noé cuando sintió las primeras gotas? atención a esta pregunta que es muy interesante ¿por qué Noé cuando Noé empezó a sentir las primeras gotas ¿no es acaso suficiente la palabra de Dios? Noé era un pequeño creyente la pregunta o el cuestionamiento aquí es esto ¿cuándo entró Noé al arca? ¿realmente Noé entró tan pronto empezó a ver las primeras gotas o realmente Noé entró al arca cuando realmente él empezó a ver que evidentemente las aguas estaban creciendo yo me pregunto esto hace unos días alguien colocó en el internet un video unos trabajadores de una obra en construcción a la orilla de un río no sé si lo vieron esos son esos videos virales que hay por allí estos hombres estaban trabajando con unas dragas unas máquinas gigantes a la orilla de ese río y repentinamente el río empezó una creciente del río y yo puedo ver en ese video como muchas personas que están filmando desde afuera gritan ¡hey salgan! el río está crecido ¡salgan! salgan y el hombre de la máquina el hombre de la draga y los que están en máquinas empiezan a retroceder con las máquinas porque ellos están preocupados por la máquina por los autos están preocupados por eso y algunos y algunos están así mirando ve se creció el río lo que ellos no se dieron cuenta fue que el crecimiento del río era tan grande que en menos de un abrir y cerrar de ojos una milésima de segundo la creciente creció tanto que arrasó todo lo que había a su alrededor se llevó las máquinas se llevó las bodegas se llevó a toda esta gente y solamente hay una persona que debe ser que está en algún lugar muy alto que está filmando la escena y el hombre narra y dice Dios mío Dios mío Dios mío ¿por qué no corrieron? bueno aquí está pasando exactamente igual nosotros vemos las crecientes o vemos el peligro y decimos no no es para mí están conmigo eso no es conmigo ¿por qué? porque no somos obedientes con las circunstancias de Dios Dios nos muestra el peligro y sin embargo nosotros es como el ejemplo simple de conducir usted cuando conduce un auto y dice 35 millas ¿usted a qué velocidad va? muy bien a 35 exacto sí pero cuando cuando usted ve unas lucecitas azules yeah oh I'm so sorry no me di cuenta que venía 60 ni vi el sign ese sign yo nunca lo había visto ya no hay nada que hacer ticket entonces pareciera ser que estamos acostumbrados a que sea la única manera de la cual podemos aprender a solucionar el problema muy bien vamos en la gráfica siguiente el cuervo observen aquí hay algo interesante ya pasan los días han pasado todos estos días después de la inundación no es hasta ese momento realmente no conocen ni sabe qué pasó con toda la humanidad realmente ellos cuando abren esa ventana después de todo el tiempo cuando ha habido calma de la tempestad y ellos abren esa ventana y se dan cuenta que todo a su alrededor es solamente agua usted puede pensar por un momento sabe nosotros en mi país en Colombia hace muchos años se sucedió una tragedia que se llamó la tragedia de Armero un pueblo una ciudad a las orillas de una montaña repentinamente hubo una inundación una explosión volcánica y derramó tanta lava y tanto material que sepultó completamente a más de 5 mil gentes eso hace apenas unos años que pasó no había forma de escapar tuve la oportunidad de estar en aquel sitio y cuando llegamos a aquel sitio era impresionante ver personas que lograron sobrevivir saliendo del lodo saliendo de todo lo que cayó en ese lugar cargando un televisor al hombro parece chistoso verdad pero es increíble las fotografías ver a una persona cargando en medio de semejante tragedia un televisor completamente enlodado porque el pensamiento del hombre está enfocado en que en lo material en lo material en lo material nosotros estamos tan apartados del mundo espiritual y aquí vemos como entonces Noé que hace envía a un animal que envió primero el cuervo para ver si saber si ese cuervo iba y regresaba pero que pasó con el cuervo pero el primer cuervo que hizo fue y no encontró un lugar seco y regresó que hizo la paloma luego envía una paloma que hace la paloma la paloma fue enviada y la paloma al regreso que trae en su pico una rama de olivo que tipifica que observen que aquí hay algo interesante se dice que la única nación que no fue raída de la tierra o que fue la primera en preservarse fue cual Israel la rama de olivo de Israel que interesante esto verdad sabía usted eso que interesante que interesante sigamos ahora aquí hay algo interesante el arco iris atención que nosotros utilizamos la expresión arco iris pero la expresión aquí tenemos que cambiarla realmente aunque la biblia lo escribe así arco iris pero la expresión correcta dígalo conmigo el arco de dios porque el arco de dios porque la palabra iris no voy a entrar ahí a ese tema el arco iris originalmente la expresión iris es una expresión griega y en esa expresión de griega griega del arco iris nos habla particularmente es de una diosa voy a leer aquí una nota cuando vemos el arco iris en su gama de intensos colores su perfecta cobertura entre densas y algodonadas nubes dejan entrever un cielo limpio y azulado iluminado por el sol anaranjado del atardecer una emoción que nos da mucha paz ahora dice en la mitología griega atención en la mitología griega iris en griego arco iris es la hija del dios taumante y de la ocenidad electra y hermana de las arpías en la iliada una diosa griega la palabra iris es realmente tipologa es la expresión de una diosa griega griega por lo tanto diga conmigo el arco de dios ahora observen que aquí hay algo interesante vamos a cerrar con esta historia el arco que dijo el señor que colocaré un pacto con los hombres y que lo que representará el pacto que cual fue el pacto que dios hizo con los hombres que nunca más atención a la expresión que nunca más que destruiría que la humanidad con agua gracias observen nunca más destruiré la humanidad en agua pero atención significa eso que no pueda una nación ser destruida verdad entonces uno se pregunta como es que un terremoto acabó con una ciudad como es que un una hay un nombre especial que no lo cuando vino esta situación que mencioné una lube una lube de tierra sepultó una nación un pueblo completo miles de gentes mueran uno dice pero es que acaso no fue que dios dijo que no destruiría no dios dijo la humanidad porque en el diluvio fue destruida que toda la humanidad y ya tenemos por claro según lo que la palabra nos enseña que nunca más la humanidad será destruida están conmigo eso lo tenemos claro según el pacto que dios hizo con nosotros no significa eso que una ciudad o una nación pase por un terremoto por cualquier otra cosa y esa tierra desaparezca pero la humanidad todavía estará hasta cuando hasta el tiempo del señor ok ahora dice que con el arco iris yo establezco génesis 9 gracias 9 11 dice yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volveré volverá a ser exterminada toda la carne atención toda la que toda la carne por las aguas del diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra porque porque dios hizo esa promesa a ver porque gracias porque a través de noé de sus hijos vendría una ascendencia y de todo ese proceso de la ascendencia de dios vendría quien abraham y a través de abraham quien vendría vendría isaac y de isaac jacob y a través de jacob a través de jacob israel y a través de israel las tribus y los mandamientos y dígalo conmigo y la promesa entonces porque dios hace ese pacto porque dios sabe usted me va mire aquí vamos a concluir la historia existe la maldad hoy si y la maldad que tenemos hoy es fuerte si es aberrante hoy hay maldad aberrante aberrante hoy hay maldad que cuando de pronto escuchamos ciertas noticias decimos como es posible que el ser humano pueda tener tanta maldad pero con todo y eso todavía esa maldad no alcanza la maldad de ese tiempo usted puede pensar esto entonces que dice la palabra cuando nosotros el señor nos ha dejado la palabra a través de la torá y la tenemos viva hoy en nosotros mientras que cada uno de nosotros lleve esa palabra mientras cada uno de nosotros siembre esa semilla entonces hay una esperanza de que la humanidad no sea tan perversa como lo fue es decir la humanidad nunca volverá a ser tan perversa como fue en los tiempos antes de Noé está conmigo y por qué no llegó a ser tan perversa como en los tiempos de Noé porque hoy tenemos la palabra y esta palabra es la que nos sostiene tenemos gente alrededor nuestra que es mala ustedes recuerdan al chapulín por allá los programas dice es que hay gente que es mala 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 muy malos pero mientras entre nosotros haya una congregación mientras nosotros haya temor por la palabra mientras nosotros haya quien evangelice mientras en nosotros haya quien lleve una palabra mientras nosotros haya quien alcance a alguien a través de la palabra entonces la humanidad nunca más será destruida ahora observen que aquí hay algo interesante ¿cómo se produce un arco iris? en la medida en que caen las gotas del agua gotas de agua lluvia es decir ahora el vapor de la tierra el vapor de la tierra ahora sube se condensan las nubes y posteriormente esa misma lluvia esas mismas aguas limpias purificadas vuelven y caen en forma de lluvia y regan la tierra cuando esas gotas de agua caen para que las gotas de agua caen ¿qué se necesita para que se produzca el arco iris? ¿qué se necesita? otro elemento ¿cuál? ¿perdón? ¿quién lo dijo? ¿perdón? perdón no ya están las gotas de agua hice una descripción del ciclo del agua el agua está en la tierra se evapora asciende se congela en las nubes se condensa y posteriormente posiblemente vuelve a caer cuando esas gotas de agua caen para que usted vea un arco iris ¿qué se necesita? ¿perdón? sí bueno el sol ¿cómo se llama el sol? listo muy bien excelente luz es decir que con las gotas de agua y la luz los rayos de la luz esa intersección de la luz con las gotas de agua producen un arco ¿cuántas cuántos colores tiene el arco de Dios? a ver estudiosos bíblicos la biblia lo dice ¿cuántos? ya lo mencioné si están concentrados alguien tiene que contestar ¿cuántos colores tiene el arco de Dios? muy bien siete muy bien ¿qué significa siete? siete ¿significa qué? siete no bueno tenemos siete el chabat tenemos siete ¿qué significa siete? por favor ¿qué significa siete? plenitud entonces el arco de Dios está indicando que esta señal que coloco a los hombres de que nunca más destruiré la tierra es una señal de plenitud ¿cuál es el último color? los colores empiezan desde un color más tenue hasta el color más fuerte a ver ¿cuál es el último color del arco iris? casi ¿cuál? ¿alguien más? no ¿alguien más? ¿aló? ¿cuál es el color? el último color del arco del arco perdón del arco de Dios ¿cuál? lo dijiste casi cerquita casi al morado ¿cuál? ¿quién dijo? rojo muy bien ¿por qué rojo? muy bien porque el señor dice en ese arco de plenitud de pacto que hago con la humanidad entre esos colores el último el que marca el que cierra el proceso es el rojo que tipifica la sangre del cordero ¡amén! entonces miren como esto pues es muy interesante lo lo quise narrar de esta manera no me fui muy cerca con las con las fotografías que tenemos allí porque es que es tan apasionante lo que tenemos que aprender aquí pero es es más necesitamos escudriñar estamos necesitamos escudriñar mucho más de lo que estamos viendo hoy es decir esto es solamente un principio esto es solamente un principio básico de donde a donde tenemos que llegar y que es lo que tenemos que descubrir ¿por qué? dígalo conmigo porque en el propósito de Dios en el propósito del eterno somos una nueva criatura entonces entonces que dice la palabra en Galatas dice yo estoy juntamente estoy con el crucificado que dice la palabra ya no vivo yo pero mis amados hermanos pregunto y ya hice la pregunta pasan por tu mente y por tu corazón en el día a día pensamientos y acciones que no son de Dios todos los días tenemos pensamientos todos los días tenemos acciones todos los días por lo tanto todos los días necesitamos un trato con Dios por lo tanto tenemos que recordar que la maldad y el pensamiento y las intenciones del corazón de los hombres de consigo es maldad porque hoy tú eres menos malo que antes ahora eres menos malo que antes supongo que si no eres que seas no es que seamos buenos porque la palabra dice bueno ninguno somos menos mal menos malos que antes porque ahora tenemos temor en Jehová y con todo y el temor a Jehová necesitamos todavía acercarnos más profundizar más y tener un techuvá que es techuvá arrepentimiento diario con el Señor y arrepentimiento diario con el Señor es decirle Señor yo sé yo reconozco en esto fallé en esto me aparté en esto me descuidé Señor yo sé por lo tanto Señor trata conmigo fortaléceme Señor lléname porque tú hiciste un pacto conmigo Señor de que no sería destruido porque la sangre del Cordero está conmigo y todos los días arrepentirnos todos los días arrepentirnos todos los días arrepentimos porque vimos esta semana ya cerrando el año o empezando el año mejor en hebreo vimos el tiempo del perdón porque es necesario entrar en un tiempo de arrepentimiento y es necesario entrar en un tiempo de perdón que construyes en tu familia que construyes en tu casa que construyes en tu entorno que construyes en el sitio donde tú trabajas estás en un sitio de trabajo construyes bendición construyes alegría construyes gozo construyes paz construyes proyección construyes ánimo o estás en un sitio de trabajo en lo que es lo único que construyes es discordia pleito envidia celos calumnia murmuración que es lo que tú construyes que estás construyendo con tus hijos que construyes con tu hogar que construyes en tu relación con tus hijos con tus padres con tu familia con tu entorno si somos constructores de bendición o somos destructores del plan y del propósito de Dios padre amado te damos gracias Dios padre esta historia de Noé es tan impresionantemente apasionante Dios es tanto lo que tenemos que aprender a través de un hombre justo porque aún si continuamos en el estudio de esta palabra ahora veremos que apenas tan solo Noé y su familia salen del arca la primera circunstancia que pasó fue que aquel hombre justo que había sido salvado por tu gracia y por tu misericordia dice la Biblia que hizo se embriagó así es que padre perdónanos porque aún después de la situación que él aprendió y vivió aún todavía después de eso todavía siguieron subiendo sus circunstancias así es nuestro diario vivir por lo tanto señor ten misericordia de nosotros ten misericordia de nuestras acciones ten misericordia de nuestros pensamientos ten misericordia de cuántas cosas a diario hacemos que están salidas del propósito y del plan tuyo en tu nombre padre te damos gracias amén amén y amén muy bien hermanos gracias 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 gracias